¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Cómo se dice? El más investigador del mundo, ni el mejor capacitado para hablar de estos temas, pero sobre el atentado de Donald Trump, señores, hay muchas vainas que buscar, hay muchas vainas que averiguar, hay muchas historias conspirativas, hay cientos de cosas que se irán aclarando ya en el transcurso de las investigaciones. Señores, hay muchas especulaciones sobre este caso, incluso según los hechos y la trama, se vio como muy, muy fácil, como muy... Señores, ustedes han visto hasta en películas, hasta en películas ustedes han visto que de tiradores con tal presidente, con tal mandatario, se ve que es una estratega, una estrategia para llegarle a una trama y una intriga. Señores, y fue como tan fácil llegarle a Donald Trump de esa manera, porque hay incluso videos del supuesto tirador, digamos así. Videos del supuesto tirador que se ve él, alante de la gente, anda un video que él se ve caminando con el rifle y subiendo a la azotea con el rifle, y como que el servicio de inteligencia secreto, como que no le llegó a ese tipo. Está a 130 y pico de metro, y si ustedes ven el video detalladamente, ustedes ven que donde está Donald Trump hablando, en su cabecera hay un tirador, que cuando se escuchan las detonaciones, el tirador quiere ponerse en posición y el ata se agacha, como buscando la posición para disparar. Y después es que se ve que el atacante es herido, muerto, pero me da mucha subicacia, como el servicio secreto no le llegó a ese tipo, cuando ustedes saben que un presidente y un expresidente de los Estados Unidos son de la persona más importante del mundo, y la seguridad es muy rígida. Por eso ustedes vieron que Kimberly, la directora del servicio secreto, está en peligro su posición, su posición está en peligro, que yo no sé que es raro, no he visto las redes, pero yo supongo que esa mujer la van a hacer saltar del cargo, ella va a perder su cargo porque es que se vio muy fácil. Hay videos, hay videos, hay videos rodando del tirador, caminando entre la gente y la gente gritando, hay videos de la gente voceandole a la policía, un hombre con arma, un hombre con arma, un arma y un arma, y ahí que se escuchan las detonaciones. Pero lo que mayormente no se ha ventilado en las redes, que a Donald Trump lo hirieron, o sea, le impactaron de este lado, del lado derecho, y se salvó porque tenía un chaleco. La bala que a él le da, que le rosa la oreja, mata a una persona detrás, a un bombero, que estaba con su niña, que según testigos que han dicho ahí, cuando él escucha la primera detonación, porque no fue la primera detonación que hiere a Trump en la oreja, se dice, supuestamente, que es la tercera detonación que le da, que la segunda detonación que le da a Trump, porque se oye una detonación, y él lo que hace es como que buca. Cuando se escucha la segunda ráfaga, es que él se baja, y ahí él iba herido, entonces, esa bala impactó a un espectador que estaba detrás de él en el público, que desde hoy ustedes verán que ya eso va a cambiar. Esa forma de que de tener gente atrás en los podios, cuando los presidentes van a hablar, eso va a cambiar, porque ya Estados Unidos no se va a arriesgar a que vuelva a pasar eso. Después de Kennedy, señores, yo no pensé que de tanta seguridad que tiene el gobierno americano, pudiera haber pasado, ni pensado, un atentado sobre a un presidente o expresidente. Eso es algo que, señores, desde hoy, eso es histórico, esa foto de Trump, señores, Donald Trump es un tigre que puede ser lo que sea, para mí, tiene mi respeto, porque miren, esa señal que él hace con el puño en alto, cuando se ve la sangre, esa señal del puño en alto, entonces, eso quiere decir, fortaleza, seguimos, eso es, y diciéndole al pueblo, sigan luchando, esa imagen, yo se lo dije a una persona anoche, que venía nos hablando, esa imagen va a generar millones de pesos, esa imagen, esa historia de Donald Trump, eso que pasó, ese caso, va a generar millones de pesos, y eso va a quedar en la historia, para que estén claros, eso es histórico, eso se va a hablar igual que Kennedy, para el resto de la vida, la suerte que el Trump quedó vivo, entonces, luego de ese atentado, ese atentado convierte a Trump en un mártir, ese atentado convierte al Trump en un superhéroe, yo estuve buscando las redes de Donald Trump, luego del atentado, no publicó nada, ya supongo que sí, y yo no sé, yo no le doy mucho seguimiento a las páginas de noticias internacionales, ni nada de eso, pero, uno en YouTube va viendo, opiniones de personas y eso, pero ese atentado a Trump, es su mensaje, matando a Trump, señores, matando a Trump, eso pudiera haber desatado, una desestabilización en la economía mundial, porque para nadie es un secreto que Donald Trump, tiene muchas empresas alrededor del mundo, maneja muchas cosas, que nosotros, que usted y yo usamos a diario, muchos productos, porque es un magnate, entonces, cayendo de Donald Trump, al patio, le voy a explicar algo que una persona, me estuvo diciendo con relación al video de este muchacho, que salió amenazando a Abinader, miren, por aquí hay libertad de expresión, tú puedes decir lo que tú quieras, la libertad de expresión es una utopía, en ningún país del mundo existe la libertad de expresión de verdad, eso es mentira, se toleran cosas, insignificantes que tú puedas decir, porque yo ahora mismo puedo decir, un ejemplo, y ahorita sacan este video de contexto, ahorita cogen este corte y lo hacen viral, y lo sacan de contexto, un ejemplo, gran mierda, que ese muchacho haya hecho ese video, él puede decir lo que él quiera, que hay libertad de expresión, yo puedo mandar a Singa a su madre, a Abinader, y a quien yo quiera, porque esto es libertad de expresión, si tú dices eso, en privado, entre personas, puede que no pase nada, no va a pasar de ahí, de una conversación, porque usted y yo, criticamos muchísimo gobierno, y le decimos de todo, hasta más de ahí, pero ya de ahí, tú irte a un medio social o público, a ofender a la figura de un presidente, tal vez con esas palabras, no te pase nada, lo tomen, no es libre, eso no es nada, pero ya cuando tú dices, fulano, mire lo que le pasó a Donald Trump, a usted le vamos a ver en la cabeza, ya eso es delicado, por más que usted diga, es un loquito viejo, que va a ser ese, ese es hablando mierda, ese tipo lo que está loco, quien le va a poner caso a ese tipo, hay cosas, y se manda un metamensaje, le voy a poner otro ejemplo, que le pasó a un hermano de nosotros, muy querido, al cual yo respeto mucho, y admiro mucho, y ayer tuvimos una, un encuentro, y discutimos varios casos, me gusta discutir con él, de política, Punti Jordan, el Saiyajin de la patria, todo el mundo sabe, el video que le hizo, amenazando a Danilo, cuando machiendo espadas, por la situación haitiana, todo el mundo sabe, lo que hizo Punti Jordan, y que todo el mundo sabe, lo que le pasó a Punti Jordan, Punti Jordan cayó preso, y tuvo una persecución de pinga, tanto así, que Punti Jordan tuvo, a perder su vida, la suerte, que Punti él, es un tipo de estado, digamos, su papá fue un gran político, su papá era amigo, de grandes políticos, duros de verdad, y el cual esas personas, apoyaron a Punti él, y aunque ustedes no lo crean señores, miren, tal vez usted no lo vea así, pero Punti Jordan, fue clave, para que, el PRM, ganara la presidencia, porque muchos nos solidarizamos, nos solidarizamos, perdón, con Punti él, y mucha gente, se dieron cosas, aparte de la marcha, en la plaza, que eso ayudó al presidente, señores, mi hermano Punti él, me confesó a mí, que me disculpe, si estoy revelando esto, a nuestro hermano, a mi hermano Punti él, una persona, le estaba ofreciendo, una buena cantidad de dinero, y un carro, del gobierno del PLD, y un carro, y él no lo aceptó, y Punti él, como un tigre, grabó eso y todo, porque Punti él sabe caminar, sabe moverse, sabe defenderse, entonces, ¿qué le digo? tú, en un país, democrático, supuestamente, que no es así, tiene que limitarte, a decir cosas, sobre la figura presidencial, ya sea de cualquier gobierno, porque miren señores, tentar con la figura presidencial, de un país, y más de los países bajos, como nosotros, atrasadísimo, involucra muchas cosas, involucra, atentar contra la economía, atentar contra la estabilización, atentar contra la confianza del pueblo, contra las inversiones, aunque usted diga, es un loco viejo, con qué fuerza ese tigre va a llegar, a Luis Abinadel, no es, no es, el mensajero, es el mensaje, porque si no se le pone un freno, puede ser, que dos, tres locos viejos, se quieran poner creativos, porque vean que no pasó nada, ustedes han visto varios videos, de chamaquitos que salen, amenazando a Abinadel, y de todo, y después usted lo ve, no, que yo que soy artista, es peligroso, así que ya ustedes saben mi gente, un gran abrazo de amor y lealtad, suscríbanse por favor, compartan este video, yo no soy un teólogo, yo no soy el más investigador del mundo, yo soy un loco viejo, que me siento aquí, hablado y parate, de lo que me llega a la mente, tal vez yo no tenga la razón, tal vez yo te he equivocado, como siempre, pero ese caso de Donald Trump, ahora que empieza, esa investigación durará años, años, porque ahí entra el FBI, ahí entra el servicio secreto, ahí entra la CIA, ahí entran un sinnúmero de organismos, señores que miren, para terminar, cuando un expresidente, o un presidente de los Estados Unidos, se mueve de un lugar a otro, la logística que hay, para garantizar la seguridad, no es fácil, en YouTube hay muchos documentales de eso, el único presidente, que rompía el protocolo, de los organismos de inteligencia, era Obama, una porque Obama no tenía rechazo, dos, todo el mundo quería Obama, Obama era un tigre, que podía ir en la vaina de la presidencial, y él se paraba, y entraba a un restaurante, a saludar, a comprar, igual que otra gente, y yo vi todo documentales, que el servicio secreto decía, cada vez que ese hombre hacía eso, nosotros nos poníamos locos, porque rompía un protocolo, de días, cuando una figura así se mueve, hacen un protocolo de seguridad, que eso es de días, semanas, para el preparativo, de que todo esté bien, y cuando una figura así está hablando, en un sitio, siempre van a haber tres calles, disponibles, pero que están cerradas al público, disponibles para una evacuación, para cualquier emergencia, o sea, ¿por qué le digo eso? Porque, se vio muy fácil, demasiado fácil, de la forma, que le llegan a Donald Trump, demasiado fácil, pero, como yo digo, ya ahí entrarán las investigaciones, a transcurso de los meses, ustedes van a estar escuchando datos nuevos, de aquello, que esto, que aquel, pero, ya ustedes saben, Donald Trump, se convierte en un mártir, Donald Trump, ya es confirmado, que es el candidato oficial, y, miren, yo no sé de política, ni soy politólogo, pero, yo apuesto con cualquiera, que Donald Trump, será el próximo presidente, de los Estados Unidos, para que estén claros, si no, tiempo al tiempo, tal vez yo me equivoque, pero todo indica, que Donald Trump, será el próximo presidente, una vez más, de los Estados Unidos, así es que, ellos te saben, suscríbanse, activen la campanita, de notificación, deja tu mensaje, y nada, cuando vienes a ver, yo te he equivocado, hablando mierda aquí, yo para ti libertad, estamos activos.